¿Se imaginan que por una pala que cuesta 7 mil pesos, una corporación autónoma regional haya pagado un millón de pesos? Pues eso es solo uno de los hallazgos que hizo la Contraloría General de la República dentro del sonado escándalo de corrupción en esas entidades. El Contralor General Edgardo Maya Villazón dijo que su despacho ha detectado más de 370 irregularidades en las corporaciones autónomas regionales. Hemos encontrado hallazgos por malos manejos superiores a 10 mil millones de pesos, que es muy grave, y además la baja ejecución de los presupuestos y desde luego la irregularidad en la contratación que están haciendo estas corporaciones autónomas. Este documento de la Contraloría pone como ejemplo uno de los casos más escandalosos de sobrecostos. En la CAR de Cundinamarca adquieren palas cuyo precio real era de 7 mil pesos por un millón de pesos. ¿Qué justificación se puede dar frente a esas compras? Yo estoy tomando atenta nota del informe de auditoría y conforme a las verificaciones internas que hagamos sobre el contrato, generaremos un pronunciamiento oficial para aclarar lo que haya que aclarar sobre esa situación en concreto que hace relación a las palas. En la mira de la Contraloría están además Corpo Orinoquia, Corpo Cesar, Meseta de Bucaramanga, Corpo Sinú, Corpo Mojana y Code Chocó.